Esta escuela para mí ha significado este año un cambio importante porque yo el año pasado estaba estudiando psicología y estaba perdido, no me quería dedicar a ello y a mí siempre me ha gustado la cocina y a raíz de empezar aquí en la escuela y eso, sé que quiero ser cocinero, lo tengo bastante claro y eso me ha cambiado bastante la vida. Aquí pues como que te exprimen mucho, aprendes muchísimo y no sólo de cocina sino de temas culturales, a lo mejor de ciertos platos o de cómo ha desarrollado temas culturales, científicos, por ejemplo, de química, por ejemplo, también muchas cosas. Aprendes muchísimo y no te das cuenta hasta que gente de fuera te lo dice pero se aprende muchísimo.